La comunidad del sector de las Mercedes-Parte Baja ve el compromiso que ha venido realizando ante la emergencia que se ha presentado en el barrio desde el año pasado con las tuberías. Aunque se ve con gran magnitud la dificultad, se espera que los trabajos adelantados puedan mejorar la problemática. Ya veo que trajeron más personal. Por ahora lo estoy viendo bien el trabajo. Que se han encontrado varias problemáticas, porque no encuentran el tubo donde es, donde se les ha indicado y tal, pero ellos han trabajado constantemente en contra del invierno y de la cuestión porque les ha llovido. Con las dificultades que se han presentado, la comunidad espera que el esfuerzo que se viene realizando se logre mitigar el daño de las tuberías que por mucho tiempo viene sufriendo la comunidad. Parece que ya aquí en la parte de arriba encontraron el tubo. En otros huecos que han hecho allá abajo no lo han encontrado, pero para allá van ya. Ahorita sí se está asomando la cuestión del tubo, que lo están encontrando. La comunidad se ha venido reuniendo en varias oportunidades para plantearle a la administración municipal la emergencia que se viene presentando y cómo esperan que esto lleve a cabo de la mejor manera.